Atlético de San Luis continuó con la preparación para el duelo de la fecha 8 de la Liga MX cuando reciban este viernes por la noche al conjunto de los bravos de Ciudad Juárez en el Alfonso Elastras. Acerca de la oportunidad de seguir sumando y mantenerse en zona de Liguilla el delantero argentino, Nicolás Ibáñez mencionó de lo que esperan de este juego y cómo deberán enfrentar a los de la frontera norte del país. Sabemos que va a ser muy difícil, volvemos a jugar en casa que es donde nos estamos haciendo más fuertes así que vamos a tratar de seguir haciendo lo mismo y siendo un equipo agresivo, ofensivo para poder seguir por el camino que venimos. Por otro lado mencionó que es bueno seguir marcando y estar entre los goleadores de la Liga pero es más importante el objetivo grupal encaminarse de buena manera en la segunda mitad del campeonato. Es siempre lindo estar ahí junto con los mejores pero ya como digo siempre eso tampoco lo miro mucho sino en tratar de seguir por este camino, de seguir haciendo que el equipo pueda ganar y nada ya tenemos cerca, ya empieza ahora la fase final así que es donde más lindo se pone el torneo y donde vamos a tratar de estar ahí más cerca de lo que es Liguilla. El jugador argentino Matías Catalán, lateral derecho del Atlético de San Luis, se encuentra en duda para encarar el compromiso ante los Bravos tras salir con una molestia en el juego en contra del Querétaro.